hola amigas y amigos de youtube como están bienvenidos otra vez a este su canal espero que estén súper bien y hoy les traigo un truco un tipo una receta casera este de belleza no sé si muchas no sé si ustedes pero para mí el polvo translúcido es una maravilla este yo creo que todas las mujeres tenemos que tenemos que tenerlo porque nos ayuda a no tener brillo en la cara que no se nos vea la cara brillosa para hacer para sellar el maquillaje yo lo uso así para sellar el maquillaje para que se te vea la piel así más suavecita más este más este lisita o ya saben con estos calorones uno no soporta traer base maquillaje porque lo sientes muy pesado muy muy así y con solo polvo translúcido ponerte ya es más que suficiente ya no necesitas más hay muchas marcas de polvos translúcidos hay baratos y caros este pero les traigo una un truquito para hacer un polvo translúcido casero este fácil barato sencillo rápido este a mí me encanta llevo usándolo un buen tiempo lo único que necesita son dos cosas maicena o pécula de maíz sí fécula de maíz ahí está maicena o si tienen es fécula de maíz pero en su país se llama de otra manera o así o también pueden usar harina de arroz yo a veces hago maicena a veces hago de este cuando se me acaba el de maicena así o sea los estoy alternando entonces los dos también están muy bien y cocoa cocoa 100% natural esto es del hershey este es simplemente para dar colorcito para que te dé un poquito de colorcito el el tener colorcito el polvito y una cuchara estas soperas de las grandes y un recipiente así así más o menos así de lo que sea así más o menos así yo tenía este que era precisamente de un polvo translúcido y por la easy line se llamaba me costó como 20 pesos no no me gustaba nada porque era muy no no me gustaba el acabado que dejaba no me tapaba ni el brillo ni nada y este está mejor este en el casero mil veces que este mil veces y mejor este lo único que tienes que hacer es muy fácil yo ya lo tengo hecho déjenme contarles por qué yo a la tarde hice el video de todo el paso este la revoltura todo 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 pero este salió todo mal me interrumpían este esta toda así porque estaba ahí mi hermano me puse toda nerviosa este todo mal todo mal todo mal entonces pues ya lo tenía hecho ni modo de tirarle volver a hacer otro entonces este para no perder tiempo y que no se hiciera tan largo el video otra vez aquí está pero les voy a decir cómo lo hice yo agarré la cuchara a ver si no hay un mugurero aquí con la cuchara vas a sacar vas a llenar y disculpen más o menos así más o menos así así tres de estas vaciarla en el recipiente el que vayan a usar ustedes tres de esas tres cucharaditas yo lo hice con maicena déjenme limpiarla y también utilicé el cocoa el cocoa si eres muy 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 blanca muy blanca no es necesario que lo pintes así te te puede servir blanco pero si eres morenita hay otra una chava en youtube este no me acuerdo el nombre que lo hizo ella con canela también entonces este nunca lo he probado pero pues igual y y sirve un coco ay ay que rico de cocoa me huele huele bueno pones yo utilicé en mi caso utilicé esta porción de cocoa creo que menos si más o menos así y lo empecé a lo eche lo revolví lo revolví o en la manera así más práctica con la mano hacerla así cerra el botecito y hacerla así chicas estoy enamorada de esto lo es adictivo bueno bueno es este y ya queda así otra cosa que les voy a decir no queda el olor al chocolate no van a traer todo el olor todo el día el olor al chocolate en la cara no huele entonces no se preocupen aquí está bueno ahí está y por lo único que hace ya saben todas aquí lo voy a hacer rápido porque no tengo espejo nomás le quitamos el exceso y con una kabuki con una brocha así con esta con la que sea te empiezas a botar la cara yo me doy círculos aquí en el cuello en la frente y ya es todo o sea está súper sencillo súper fácil súper económico este estos productos los tienes en la casa si no los tienes este son tan baratos son muy 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 baratos aquí el cocoa pues aquí tenía o sea creo que es el más caro pero el polvo de arroz este me costó aquí en México seis pesos este tamaño seis pesos y el maicena me costó dieciséis algo así entonces está son dieciséis y y seis son como como treinta y cinco pesos que gasté menos menos y pues es todo o sea no es así mucha ciencia de esto no tienes que este pues aquí está el resultado creo que este polvo lo deberían de como lo digo lo deberían de tener todas en su en su set de maquillaje está genial ya sea este ya sea cualquiera pero pues esta es una forma fácil práctica y sencilla y barato de hacerlo este creo que ya lo he dicho mucho pero es que estoy encantada con esto ya llevo varios meses con esto y estoy encantada la verdad y pues sería todo espero que les haya sido de su agrado que les haya ayudado que les sirva este consejo y pues nos vemos a la próxima suscríbanse este este pronto les traeré un vídeo de un tónico facial de pepino este pronto lo subiré entonces espero que les por lo pronto espero que les haya servido este muchas gracias y nos vemos a la próxima bye un saludo